El árbol de la plaza del barrio viejo no crece más Se ha quedado quietito, todo pelado, ¿por qué será? La tierra está tan seca, en cualquier momento se va a quebrar Pareciera que el cielo se fue olvidando, ¿cómo llorar? Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve Para salvar al arbolito que se muere Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve Para salvar al arbolito que se muere Si es que está en nuestras manos dar las nubes y hacer llover Y vuelvan a la vida todas las hojas que hay por crecer Bailen toda la noche que acá tocamos hasta amanecer Que siento el aguacero venir llegando a calmar la sed Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve Para salvar al arbolito que se muere